Díaz Aunque Díaz volvió a apelar al resultado electoral para pedir la abstención de los grupos de la oposición, tendrá que esperar hasta el próximo viernes para superar su investidura. Díaz solo obtuvo el voto favorable de los 47 diputados del PSOE frente a los 62 parlamentarios de Izquierda Unidad, Ciudadanos, Podemos y Pepe en contra. El debate se prevía tenso por las posiciones adelantadas de los grupos parlamentarios y la presidenta de la Junta. El coordinador general de Izquierda Unidad, portavoz parlamentario Antonio Maillo, comenzó la ronda de intervenciones de la oposición con un discurso duro y crítico contra Díaz por hacer guiños a la derecha. El líder de Izquierda Unidad remetió contra la candidata socialista por algunas de sus propuestas como la reforma electoral o la bajada de impuestos. Recordó que convocó elecciones cuando había un gobierno estable en la anterior legislatura. Quien no la conozca, que la compre, llegó a decir. En su turno de réplica, Díaz dijo que los andaluces no le han dado una mayoría absoluta, pero sí una mayoría para intentar desde el diálogo y el acuerdo echar a andar un gobierno. La gente no entiende que estemos en el politiqueo, soy la primera que quiere que funcione el parlamento, que funcione todo, indicaba Susana Díaz.